Más que preocupados se mostraron las personas que asisten al cementerio de Parcona por el estado de abandono en que se encuentra. Esta referencia la hicieron al ver que han pasado más de 10 años y aún no se mejora la infraestructura. No está limpio, hay nichos que hasta le sacan también, porque todo abierto, paran. Usted constantemente llega, nos dice que no es de ICA, ¿y ve alguna mejora en estos tiempos? No, todo igual nomás está, siempre que vengo igual nomás. ¿De hace cuántos años? ¿Cuándo murió su familiar? ¿De qué tiempo, sí? El 2006. ¿Del 2006? Sí, de 2006, sí. ¿Y de ese tiempo hasta ahora, ha visto alguna mejora en el cementerio? No, nada, nada, igual nomás, igual, igual está. Alcantara, está peor, ¿no? Sí, está más descuidado, no hay nada de desimpieza, nada. ¿Sería un llamado a las autoridades, señora? Sí, es que yo no vivo acá, pero yo vivo en Lima yo. Como mi hijo se falleció aquí en ICA, trabajaba, no sé, y él ya lo enterré acá, yo me fui a Lima. Sí, señor. Ahora no hay nada, igualito. ¿Pareciera que no hubiera autoridad? Sí, así igualito, he venido y igualito está ahorita. No hay nada de... ¿Y no mejora? No hay mejoración, no hay nada. Ahora ustedes temen que puedan sacar el cuerpo, quizás es su pariente. Claro, pueden sacar, pero el que necesita lo saca, porque acá no hay seguridad. No hay seguridad, podrían suscitarse robos constantes, si ustedes desconocerían. No hay nada, no hay nada, está igual, más tiempo. ¿Parecer sería descuidado? Recontra descuidado. ¿Falta seguridad? Falta seguridad, falta, mira, cómo están toditos, están todos rajados, los nichos, todo. ¿Ustedes no nos garantizan nada de que no se retiren los cuerpos, tal vez, o se pierdan los estuarios? No, 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 eso sí, porque están iguales. Siempre que venimos lo vemos así, o sea, medio rajados. ¿Qué pediría entonces usted, señora? Que mejoren, que el alcalde mande para que mejoren esto, hagan una limpieza, lo mejoren, algo bonito. ¿Constantemente llega a esta visita, alguna mejora? No, igual, igual, todo está igual. ¿Pasan los años? Igualito, ya mi hermano tiene como 14 años muertos y igualito, 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 sigue todo igual. Ante esto, uno de los guardianes de este campo santo alegó que la seguridad está garantizada, pero que la municipalidad ha indicado que la sepultura de los fallecidos no será posible por la falta de nichos. No hay nada. No hay nada, no, tranquilo está, ya, no hay. ¿Pero cuenta con su cerco? ¿Usted cree en todo caso que se debería mejorar la seguridad, señora? ¿Cuál seguridad? Aquí, pues, en el cementerio, el cerco. ¿Vigilantes hay? ¿Hay vigilantes en el cementerio? Sí, sí. ¿Hay cementerio? ¿Su esposo es el vigilante? Ah, sí, el cuello. Ya, ¿y él se da abasto? Sí, el cuello. ¿Aproximadamente cuántos nichos hay, señora? No sé cuántos muertos. ¿O cuántos muertos? ¿Cuántos eran esos? Ellos tienen relación. Pero había información también de que no se permitía que ingresen más cadáveres, ya no... No hay nichos, pues se acabó. Se acabó los nichos. Ah, se acabó. Van a ser, ¿cuándo serán pechos? ¿Cuánto tiempo? ¿Hace tiempo ya? ¿Meses? Meses. ¿Incluso la gente viene, los vecinos parconenses vienen para sepultar a sus difuntos y no pueden? No, vienen a buscar nichos, pues no hay nichos. No hay, ellos, nosotros no sabemos tampoco de qué, cuándo van a ser. ¿De quién depende? ¿Del municipio? Claro, ellos tienen que ser. ¿No hay autorización, es decir? Ah, bueno, todavía, a veces ya han prohibido, no sé por qué ser. Pero vemos que sí hay espacio, es bien amplio, hay bastante espacio. Sí hay, pero van a ser nichos, van a ser de estos. De repente este mes, otro mes, van a ser de porqué. Así están. ¿Hay muchos pedidos? Sí, bien amplio, entre las familias, pero no han dado todavía porque se ha acabado. Se ha acabado la vez pasadita nomás, había. Ya. Se ha acabado casi de 15 días o una semana, hace nomás todavía, se ha acabado. Ya, se ha acabado. No hay ahora. Ayuno. Ok. ¿Qué harán? De repente este mes, van a comenzar otro mes. Ok, señora. No hay ahora. No hay ahora.